Cada mañana ATC EN CAMERA DIAL Vaya huevo, eh 172 gramos El huevo de la gallinita Tengo que llamar un trailer Pobrecita Cómo detener el aparato expulsado También llamado culo Dígame Oye ¿Quién? Que me ha llamado de la guardería Que dicen que el niño se ha hecho caca ¿De dónde? De la guardería de José Que me ha estado llamando esta mañana Así que a ver si puede Esto es una cafetería A ver si puede ir María Ángeles para allá Porque yo ahora estoy Que no puedo Tengo una reunión ahora a la una Pero a ver Pero esto es una cafetería Ya, por eso te digo Si me ha llamado mi María Ángeles esta mañana Que me ha dicho que el niño No llevaba ningún pañal ni nada Y dice que Que nada Que ha hecho caca Y que si podíamos ir para allá Ah, pero que te ha llamado el de aquí Claro, por eso te digo Y está hablando con José Luis esta mañana Y me ha dicho que no sé si ibas a ir tú Así que por eso te digo, Laura Que a ver si puedes acercarte tú a la guardería ¿Pero yo? Sí Estás equivocado Ya, pero eso te digo ¿Y tú has hablado con José esta mañana o no? Vamos a ver Que estás equivocado Yo no soy María Ángeles Ya Es que dice que ha echado un cirrulo Que no vea Pero señora Digo, si nosotros le hemos puesto en la bolsita Un pañal Que le hemos puesto un pañal esta mañana Dice ya Dice, pero no Pero tú quién eres Yo soy Paco El hermano de José Luis El del taller Y me ha dicho Llama a tu cuñada Y dice que vaya ella en un momento Pero vamos a ver Pero es lo que te estoy diciendo Que esto es una cafetería Y yo no soy María Ángeles María Ángeles no está Ya, ya Por eso te digo De tal manera Tú llamaste a Paco ayer ¿No? Para ir a lo de la casa de José Pero que yo no sé quién es Paco Que te estoy diciendo Que yo no sé quién es Paco Que esto es una cafetería Que María Ángeles viene aquí a tomar café Pero yo no conozco a nadie más Ya, ya, ya ¿Y qué te iba a decir? ¿Y por qué ha discutido María Ángeles con José? Vamos a ver ¿Te estás enterando de lo que te estoy diciendo? O... Porque yo ni conozco a Paco Ni conozco a José Ni conozco a nadie Ya Pero no por eso Diciendo que esto es una cafetería Que María Ángeles viene a tomar el café Y se va Ya, ya Por eso te digo ¿Sabes lo que ocurre? Que me llamó a mí Antonio anoche Y me dijo que la había dejado con Laura Que si habías hablado tú con ella Digo yo Yo qué sé Digo si habrá hablado con ella Digo si ella posiblemente tenga que ir a trabajar mañana por la mañana Y más tarde ¿Tú no sabías de la cabeza o...? Y ha dicho que van a vender el piso Y digo yo no sé si sabrá algo su hermana ¿Por eso tú sabías algo o no? Has tenido la suerte de que esté María Ángeles de vez en cuando Dígame Oye, que se me ha cortado Que se te ha cortado No, te he cortado yo el teléfono Te he cortado yo el teléfono Porque tú o no estás viendo la cabeza O no sé qué pasa contigo Si usted te está riendo de alguien ¿O qué? Porque te estoy diciendo Que es una cafetería Ni conozco a Paco Ni conozco a Laura Ni se han vendido el piso Si han reñido Si no han reñido Y no vuelvas a llamar, ¿vale? Ya, pero escucha un momentito Dígame Oye, que se me corta Que voy en el coche Y se me corta el teléfono Mira, se te corta Como vuelvas a llamar el teléfono Llama a la policía Y te pinza en la llamada, ¿vale? Vale Espero que no te lo digo Que no vuelvas a llamar el teléfono Que hablo con José Que te oigo muy mal aquí Que hablo con tu madre La gente ve mucho CSI, ¿eh? Yo creo que sí Eso de que te pinche en la llamada La gente ve una de películas Sí, sí Que te pinche en la llamada Pero si me he pinchado Es que valga A María Ángeles o no hay, punto O sea, voy a llamar a que te pin... Es que es para flipar Es que te pinche Véame, píncheme una llamada que entra Véame, voy a pinchar A que hay un tío que me está llamando Que dice que es que conoce aquí a María Ángeles Hombre, claro, como no Déjenos, nosotros le pinchamos ahora Pero ya mismo, además No tenemos una cosa que hacer Que pinchar ahora Sí, dígame Hola, muy buenos días La señorita o señora Doña Sandra Sí Hola, muy buenos días Le llamo del viaje Ajá, sí Mire, se ha puesto en contacto con nosotros La señorita Silvia Sí Vamos a ver Usted le comunicaron que había una pareja Que se había dado de baja Sí, bueno En un principio nos dijo Que había quedado del libro en camarote Y que nos lo habían reservado Correcto Bueno, he vuelto a ponerme en contacto con Silvia Para confirmar tanto datos Como fechas de embarques Ajá Y parece ser que estas personas Pues han vuelto otra vez A querer recuperar ese camarote Que había del barco Ya Y bueno, yo en primer lugar Quisiera comentarle a ustedes En qué situación se encuentran ustedes Si es un viaje Digamos que lo tienen ustedes cerrado ya de fecha Yo ya lo tengo cerrado Porque es un viaje de novios Y no lo voy a cambiar Porque es el viaje que queremos hacer Correcto Además es un viaje precioso Y es de los viajes más difíciles de adquirir Pero el problema que tenemos Es que estas personas Tengo que lamentar de decirle Que son unas personas un poco VIP Dentro de lo que es Como clientes de nuestra agencia Yo lo que sí le puedo decir Es que esta gente Ha ofrecido algo más de dinero Por recuperar ese camarote Sí Lo que hacemos es que Si la gente ofrece algo más de dinero Para nosotros esto cuenta O sea, que usted me dice Que yo bajo la reserva Me queda confirmado el camarote Yo pago un dinero A mí se me hace la reserva Y usted me dice Que porque hay otra persona Que paga más dinero Tiene derecho a ella O sea, que es que es la ley De que el que tiene más dinero Y paga más No, en este caso es que usted Teniendo yo el billete Y la reserva ya hecha Sí, pero Si estos señores Se han echado atrás No es mi problema O sea, se tenían que haber sido conscientes Nosotros ahora mismito Le puedo decir Que estas personas Han ofrecido 1.200 euros más De lo que cuesta el billete Por intentar recuperar el camarote Oiga, yo contraté un seguro de viaje Por si acaso pasaba algo No tiene que ver nada El seguro de viaje Con lo que le estoy diciendo Señorita Si esta gente ofrece más dinero Usted tiene que comprender Que nosotros somos Unas agencias de viajes Donde lo que hacemos es Es... Es... No es que se convierta En una subasta Lo que sí le digo Señora Es que es un viaje Que ha salido muy bien de precio Usted tiene que comprender Que yo de esto Me llevo una comisión Y tengo que luchar por ella Muy bien Déjame su número de teléfono Señora Le estoy diciendo Que le pase de... Que no, que es que me da igual Es que... Es usted muy grosera Perdóneme No, oiga, perdone No soy nada grosera Usted me está diciendo Que yo no puedo tener Mi viaje de novios Cuando ya he pagado 1.000 euros Y me he hecho la reserva Y ya lo tengo pagado ¿Y por qué estos señores Se han vuelto atrás Cuando se han vuelto atrás No es que se hayan vuelto atrás Señora Sandra Se nota que usted no ha viajado nunca Se nota que usted no tiene experiencia Oiga, yo he estado fuera En el extranjero muchos años No, usted no tiene que haber salido Mucho del extranjero Y se lo digo claramente Por lo que pasa Que ustedes no son VIP Y al no ser VIP Se ven ustedes limitados Cuando saben ustedes perfectamente Que nosotros vamos a hacer Lo que nos dé la gana Con los billetes Quiere decir Yo eso estoy diciendo por educación Pero lo que no comprendo Es esa forma que me está tratando usted Y esa soberbia Cuando soy el que manda aquí en la agencia Muy bien ¿Y a mí se me devolvería el dinero? La reserva de los 1.000 euros Me imagino que sí Pero con unos gastos Que tenemos ya de operativo Oiga No sé si cortarle el teléfono Si me corta el teléfono No le devuelvo los 1.000 euros Eso se lo digo yo O se lo voy a devolver Cuando yo crea No queremos público así tampoco Señorita No queremos La veo de una clase Un poco baja usted De verdad Mire, lo que no voy a aguantar Son insultos por teléfono Desde luego No me conoce de nada Ya, pero yo creo que Es que no hace falta conocerla a usted Para que usted está En una categoría inferior Usted tendría que ir en un camarote Pero en las máquinas del barco Pero bueno O sea, pero esto No, no me lo puedo creer Lo que me están diciendo Le paso un momentito De Tamanegas con Comercial De Silvia La de Burgos Muy bien Sandra Sí Que soy Elena Que te estamos gastando una broma La madre que os parió Madre mía Qué susto me habéis dado Sandra ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que es toda una broma telefónica Que te estamos gastando De tus mejores amigas Que saben que te vas a casar Y que te están haciendo un regalito Muchas gracias Está inspirada Un besote Felicidades a las dos Vale Un beso Chao bonitas Chao 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 Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Quisiéramos hablar por favor Con la señorita doña María Pilar Sí, soy yo Mire, llamamos de aquí De la piscina sindical Sí, dígame Vamos a ver Soy el encargado de la piscina Sí Y bueno Pues ayer el jefe de seguridad De la piscina Pues tiene grabadas unas imágenes Sí Ustedes ayer se saltaron la tapia de la piscina Sí Ustedes estuvieron jugando al frontón Sí Ustedes después de jugar al frontón Pues estuvieron haciendo el amor Sí De lo cual también hay unas imágenes Donde usted le hace la felación a este señor Sí Yo le quería preguntar Yo le quería preguntar doña María En primer lugar Si usted normalmente suele hacer este tipo de imágenes Tan libremente De situación Porque para mí, por supuesto Como responsable de una piscina Pues me ha dejado un poco Sí Por eso quiero que me lo cuente Por favor Pues de verdad Pues eso nada Pues lo que ha dicho usted Que saltamos Pues eso nos colamos Y estuvimos un buen rato Pues jugando ahí en el frontón Ajá Perdón No se preocupe No se preocupe ¿Me puede dejar un momento, por favor? ¿Vale? ¿Y qué pasó? Terminaron ustedes el frontón Y luego pues nada Estaban los un poco cachondos Estuvimos tonteándose Allí en el frontón Pues ya Pues alguna broma Y alguna Alguna caricia Y eso Y vamos Que no fuimos de decir O sea Fuimos a echarnos al Al césped No sabíamos qué hacer Si ir a comer primero Y como estábamos Pues un poco cansados Del frontón Pues dijimos Ya Pues sí Pues vamos Que ahí estaba usted cachonda Y ya Por supuesto Porque hay una imagen Que hemos visto Que le come usted el ciruelo A él, ¿verdad? Pues sí Sí, bueno Bueno, yo lo único Que le digo a Doña María Es que eviten ustedes Estos momentos Digamos un poco De 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 calentamiento Porque es un calentamiento Y porque usted llegó Al orgasmo y todo, ¿no? Ni mucho menos Pues Precisamente Porque con esta persona O sea No tengo una relación O sea No somos novios Es que es así Bueno, son ustedes amigos Y tuvieron ustedes Un poquito de calentamiento Sí, es que fue eso Es que precisamente Porque no estoy Ni todos los días Ni mucho Vamos, pero Ni muchísimo menos O sea, sí que fue O sea, sí que fue Que estaba Total Porque es que O sea, me dejé llevar Porque es que Además es que Soy súper cabal O sea, que no Oiga Que se quedó usted Tan a gusto Cuando se comió el ciruelo Pues tan a gusto Echó usted su canita al aire Y bueno Pues lo único que les digo Es que Ya saben ustedes Que hay veces Que en esta piscina Viene mucha gente Y que hay que tener cuidado Porque hay veces Que hay niños y tal Pero en este caso Ustedes No, no, no Estábamos Vamos, más solos allí Sí, sí, sí Por eso le digo Y vamos Y intentando mirar Y si va a la primera hora No, porque no había nadie Pero cuando ya empiezan a pasear Que era un poco más tarde Pues hombre Me puse yo la toalla Por encima Eso, usted se puso la toalla Y tal Pero vamos Que se pegaron ustedes Una buena fiesta, ¿eh? Pues sí, la verdad Es que sí Precisamente porque no es habitual Por eso le digo Por eso, ¿no? Doña María Yo lo único que la digo Y la vuelvo a repetir Que a gustito Echarse un polvete Por la tarde en la piscina Cuando no hay gente Y quedarse a gustito Las cosas como son ¿Me entiende? Y más comerse un ciruelo Como que se comió usted De su amigo Pero vamos a repetirle Que no hace falta Que se lo tome usted Como un pecado ¿De acuerdo? En absoluto Pero usted se lo pasó De maravilla De maravilla De maravilla, ¿eh? Yo lo único que le digo Que ojalá fuese Todas las veces Que una vez Que uno tiene que llamar La atención a alguien Sea para llamar la atención Como la estoy llamando a usted Pero en un plan positivo Diciéndoles Yo le pido disculpas No se preocupe Para mí particularmente Si usted se quedó a gusto Y esa persona Que estuvo con usted Es una amistad Y han disfrutado En ese momento Yo particularmente Doña María Como responsable Es muy buena persona Correcto Sí, pero buena persona Pero le zampuste el manubrio ¿Las cosas como son? Sí, sí Bueno, pues por eso le digo Pero eso es muy bonito De acuerdo ¿De acuerdo, doña María? Vale Bueno, pues yo le voy a pasar Un momentito Con el departamento De secretaría Para que anulen Todo lo que tenemos De imágenes y tal Ay, sí, por favor No, hombre, no No se preocupe No se preocupe Yo cada vez que lo pienso Me quiero morir Qué a gustito Que se queda uno Cuando llega el momento ¿Verdad? ¿Eh? Pues sí Sobre todo cuando hay escasez Sí, ¿qué pasa? Que últimamente No hay mucho tema ¿Verdad? No, no Es verdad A lo mejor sí Sí Qué vergüenza No se preocupe Vale, gracias Y hay que disfrutar Doña María Adiós A disfrutar la vida Adiós A disfrutarla Le paso un momentito Le paso María Pilar Feliz cumpleaños Que es una broma de la radio Te mato Vale, hoy un mesico Escucha María del Pilar Vete a tomar Por saco, Mario María, tómatelo Con humor Porque esto es un cachonde Hombre Un beso muy grande a los dos Venga, hasta luego Chao, chao, chao Adiós En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas